La Fuerza Armada cumplirá solicitudes de jueces sobre la apertura y entrega de archivos relacionadas a operativos realizados durante el conflicto armado, que se vivió en el país en la década de los 80's. Esto tras la solicitud de un juez que procesa la demanda del caso de la masacre El Mozote. Respecto a lo del Mozote, nosotros somos respetuosos de la ley, respetamos al igual que el señor presidente y toda la información que nos requieran las autoridades competentes la vamos a poner a disposición, siempre cumpliendo con la ley, porque nosotros acá no podemos violar la ley cuando a alguien le conviene, ni respetarla cuando no le conviene. Tenemos que respetar toda la vida la ley, hay artículos de la constitución que nos obligan a nosotros, el artículo 168 de la constitución nos obliga a nosotros a conservar algunas informaciones que son planes de guerra, planes secretos y nosotros vamos a seguir cumpliendo la ley. En otro caso, pero siempre en el tema militar en el que se ve involucrado un sargento del Estado Mayor, quien fue acusado por la Fiscalía por el presunto delito de homicidio agravado, en perjuicio de un teniente también de la institución castrense. El titular de esta cartera de gobierno dice que cumplirá lo que la ley manda. De igual manera, hemos estado dándole cumplimiento a los requerimientos fiscales, la Fiscalía nos solicitó algunos datos del sargento, los pusimos a disposición y luego llegaron con una orden judicial y tenemos que hacer cumplir la ley y ponerlo a disposición de las autoridades y obviamente tendrá él que demostrar su inocencia y la Fiscalía demostrar su culpabilidad. Este caso de presunto homicidio agravado en la que la Fiscalía procesa al sargento Manuel de Jesús Velasco ocurrió el 31 de octubre en la colonia La Rávida, en esta capital. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.